Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo a ustedes con una noticia sobre Enginakurek y Tuvabuyukustun. Enginakurek no respondió al amor de Tuvabuyukustun. Aquí están esos momentos. Todos los detalles en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Enginakurek, uno de los actores favoritos de Turquía, protagonizó un suceso que sacudió el mundo de la prensa sensacionalista. El famoso actor se sorprendió de que Tuvabuyukustun, a quien la prensa sensacionalista sigue misteriosamente desde hace tiempo, no respondiera a su amor. He aquí los detalles. Tuvabuyukustun, uno de los nombres poderosos del mundo de las revistas, expresó claramente sus sentimientos por Enginakurek con una publicación sorpresa en sus cuentas de las redes sociales. Sin embargo, al no obtener la respuesta esperada, sorprendió a sus fans y a la prensa. El famoso actor Enginakurek prefirió guardar silencio sobre la confesión de amor de Tuvabuyukustun. El hecho de que no hiciera declaraciones durante mucho tiempo tras estallar el incidente causó gran curiosidad y especulaciones en el mundo de las revistas. El comportamiento de Enginakurek durante los rodajes de los proyectos en los que el dúo participaba junto empezó a ser seguido con atención por la prensa sensacionalista. La actitud fría del actor detrás del plató se interpretó como un reflejo de que Tuvabuyukustun no correspondía a su amor. Con la confesión de Tuvabuyukustun de su amor por Enginakurek, la rápida difusión de este suceso en las redes sociales despertó gran expectación entre la prensa sensacionalista y los fans. Sin embargo, el silencio de Enginakurek cambió el curso del acontecimiento. La historia entre bastidores de los proyectos en los que el dúo participó junto despertó gran interés en el mundo de las revistas. Sin embargo, el comportamiento frío de Enginakurek en el plató reforzó las afirmaciones de que el amor de Tuvabuyukustun no era correspondido. Se afirmó que las lecciones aprendidas de las relaciones anteriores del famoso actor fueron eficaces para no corresponder al amor de Tuvabuyukustun. Era curioso cómo afectaban a esta situación las dificultades experimentadas por Enginakurek en sus anteriores relaciones amorosas. La primera declaración de Tuvabuyukustun en sus cuentas de las redes sociales después de que Enginakurek no respondiera a su amor fue muy comentada en el mundo de las revistas. El emotivo comunicado del famoso actor afectó profundamente a sus fans. Las reacciones a las cuentas de medios sociales de Enginakurek crearon una gran ola después de que él rechazara su confesión de amor. La postura silenciosa y la insensibilidad del actor provocaron críticas en las redes sociales. El futuro de los proyectos conjuntos del dúo se ha convertido en una gran curiosidad en el mundo de las revistas. La falta de respuesta de Enginakurek a los sentimientos de Tuvabuyukustun suscitó dudas sobre cómo se verán afectados estos proyectos. Los rumores que circulaban en torno al dúo fueron ampliamente valorados por la prensa sensacionalista. El hecho de que Enginakurek ignorara el amor de Tuvabuyukustun y la propagación de rumores fue otro tema del que se habló sobre cómo afectaba a las relaciones ambientales de la pareja. Las lecciones que Enginakurek aprendió de sus anteriores experiencias amorosas le sirvieron para no corresponder al amor de Tuvabuyukustun. Las importantes lecciones que el actor aprendió de sus relaciones pasadas le hicieron plantearse cómo afectaban a su situación actual. La actitud de Tuvabuyukustun hacia Enginakurek se ha convertido en una gran curiosidad en el mundo de las revistas. La actitud del famoso actor que surgió después de su confesión de amor trajo a la mente las preguntas de cómo afecta a su relación. El estado de la relación del dúo en sus cuentas de redes sociales fue ampliamente examinado en el mundo de las revistas. Las actitudes y publicaciones de Enginakurek y Tuvabuyukustun el uno contra el otro en las redes sociales fueron otro detalle del que se habló sobre cómo afectó a su historia de amor. Los consejos que recibió el famoso actor sobre su decisión de no corresponder a su amor es otro tema muy comentado en el mundo de las revistas. El apoyo que Enginakurek recibió de su entorno y de sus amigos íntimos suscitó preguntas sobre el papel que desempeñó en este proceso. Las cartas de Tuvabuyukustun supuestamente escritas a Enginakurek son otro tema ampliamente debatido en el mundo de las revistas. Las cartas cargadas de emoción de la famosa actriz y el contenido de las mismas atrajeron la atención de quienes seguían su historia de amor con ojos curiosos. Los amigos comunes y el entorno del dúo es otro tema importante que se discute en el mundo de las revistas. El círculo social de Enginakurek y Tuvabuyukustun suscitó preguntas sobre la dinámica de esta relación. Las cartas abiertas de Tuvabuyukustun a Enginakurek son seguidas con gran interés por la prensa sensacionalista. Las expresiones cargadas de emoción y la sincera narración de la famosa actriz suscitaron las preguntas de cómo siguió un camino en el complejo laberinto del amor. La relación del dúo en el plató de la serie es otro tema ampliamente debatido en el mundo de las revistas. Los recuerdos de Enginakurek y Tuvabuyukustun durante sus proyectos trajeron a colación las preguntas de cómo se desarrolló esta relación tan especial. Los detalles del primer encuentro del famoso dúo fueron ampliamente examinados en el mundo de las revistas. El momento en que Enginakurek y Tuvabuyukustun se conocieron suscitó preguntas sobre cómo empezó esta relación tan especial. Las sorpresas de Tuvabuyukustun a Enginakurek fueron comentadas en detalle por la prensa de las revistas. Los gestos románticos y las emotivas sorpresas del famoso actor suscitaron las preguntas sobre el ambiente de esta relación. Los recuerdos de los proyectos conjuntos del dúo despertaron una gran nostalgia en el mundo de las revistas. Los recuerdos de Enginakurek y Tuvabuyukustun detrás del plató trajeron preguntas sobre cómo esta relación especial dejó huella. La relación entre las familias del dúo es otro tema importante que se debate en el mundo de las revistas. La interacción entre las familias de Enginakurek y Tuvabuyukustun ofrece pistas importantes sobre el futuro de esta relación. Los significativos regalos que Tuvabuyukustun supuestamente envió a Enginakurek son seguidos con gran interés por la prensa sensacionalista. Los gestos cargados de emoción del famoso actor suscitaron dudas sobre la profundidad de esta relación. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!